De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Vamos, vamos, caminando con el Espíritu Santo Con los textos del Espíritu Santo Esa tercera persona de la Santísima Trinidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dios es cada uno en su labor que le corresponde Ese es el misterio de la Santísima Trinidad Así que no empecemos a tratar de descubrir Que no, que no lo entiendo Claro que no lo va a entender Que no lo comprendo, claro Pero el Espíritu Santo Si tú le dices, Espíritu Santo, ayúdame a entender Cuando le pedimos al Espíritu Santo Que nos ilumine para sacar esta palabra Este alimento del Señor Señor, Espíritu Santo, ilumínanos Para que esta palabra pueda ser vida Para que esta palabra No solo quede de sabiduría humana Sino que pase a la sabiduría divina Que es el corazón ¿Y qué pasa si cae el corazón? Está con el Señor y va a salir a servir Y digamos, el Espíritu Santo ilumina La palabra que hoy día tú nos quieres regalar Para ver qué podemos hacer Y mira lo que nos dice en Juan Juan 14, 18 Dice No los dejaré huérfanos Regresaré con ustedes Palabra Cortita ¿Lo entendemos? Tenemos que buscar un erudito en la palabra Un entendido que me explique Por eso yo no leo la Biblia Porque no la entiendo Claro que no la voy a entender Si yo la tomo para pasar el rato Como un cuento Y a ver qué dice esta cosa O justamente Que va a ser una lectura pagana Que algo te va a quedar Porque no te va a quedar sin nada Pero si tú Esa no es el producto de la oración De la Biblia La Biblia es el libro De la enseñanza de Jesús No es un libro de historia Ni de geografía Ni una biografía Hay otros libros que tú puedes buscar Aquí tú buscas lo que el Señor te quiere enseñar Y mira lo que nos dice hoy día El Señor te dice No te dejaré huérfano Regresaré contigo Cuando resucitó y se fue Y eso es la venida del Espíritu Santo Es el mismo Señor que está ahí en tu corazón Así que eso es lo que tú tienes que mamar Que empaparte de esta palabra Cuando vayamos a consolar Cuando vayamos a llevar Si no puedo caminar hoy día A salir No puedo Aquí no sabemos cuándo Un día sí avanzamos Retrocedemos Pero qué es lo que Y por qué Hermano, hermano querido Es nuestra responsabilidad Nosotros le echamos la culpa Que el esto Que el gobierno Que no saben Que lo demás Allá Que el vecino Pero si tú Te cuidas Cada uno Nos cuidáramos Esto no habría expandido Y ni si seguiría expandiendo Pero no importa Qué pasa La indolencia Donde tenemos que llegar La persona No, si total El problema mío Me enfermo yo Me enfermo yo Pero no es así Si fuera así Y tú dices Egoístamente Es mi problema Bueno Ahí que te dé el virus Y muérate ahí Y sin contagiar a nadie Pero tú no vives Solo Ni estás ahí En una isla Salimos Ya Tantas testimonios De una persona Que dice Que se cuidó Se cuidó Ella Su entorno Y en un momento dado Necesitó algo Y tuvo que ir Al supermercado Ella cuidándose Y todo Pero la aglomeración Que hay Bueno Y llegó Y se empezó A sentir mal O Dios Positivo Empezó a buscar Por dónde La única salida Ya Es necesaria Es necesaria Pero cuánta gente Sabe que está con el virus Y sale No le importa Entonces Tomemos conciencia Tomemos esa conciencia Algún día Hace un año Que estamos con esto Y a lo mejor Y a lo mejor Podemos estar dos años Más Pero no va a depender De los demás Depende de ti Y si el Señor Te dice Que no te va a dejar huérfano Que va a estar Y está contigo Pídele Pídele Señor Ayúdame Mamita Virgen Cúbrenos con tu mano Y pidámosle Acá en Chile Con la vocación De la Virgen del Cano En el país Que pues es De la Si es de Luján Si es de Andacoyo La Guadalupana No sé Cuál es la vocación Que tienes tú En tu país Acá en Chile Tenemos En la Virgen del Cano Así que yo te pido Que oremos Y terminamos Pidiéndole Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Virgen del Carmen Reina y Madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz . . . . . Gracias por ver el video Gracias por ver el video